Música Compañeras, compañeros, vamos a tratar de sintetizar mucha información que tenemos en estos días. La primera que consideramos prioritaria es que en la provincia de los Derechos Humanos, ZAPAC le garantizó la impunidad a Sovich. En la causa Fuentealba II, la audiencia del 5 de septiembre, terminó con un fallo de sobreseguimiento a toda la cadena de mandos que organizó esa emboscada criminal en Arroyito el 4 de abril del 2007, que se llevó la vida de Carlos Fuentealba. Toda la cadena de mandos tenía como principal responsable político al exgobernador Jorge Sovich. La jueza de garantías, Malvido, en realidad fue la garantía de la impunidad y hacemos un llamado de atención del significado de este fallo que tiene un precedente que fue justamente la misma situación en la causa de los cascos amarillos hace poquito tiempo y que fue coronada con una represión. En este caso consideramos que tanto el gobernador, su justicia, en el mismo sentido incluso que el intendente de la ciudad, con una política de mano dura contra los que luchan, los que reclaman la vivienda, los que se atreven a reclamar sus reivindicaciones más urgentes frente al ajuste, hay un mensaje de represión, de criminalización de la protesta social a la que llamamos a responder de manera conjunta. Por eso desde Atenemos convocada una conferencia de prensa y también a una movilización contra la impunidad, ya que el día 16 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la noche de los lápices. Hoy el ícono de esta impunidad ha llegado a ser nuevamente la posibilidad de que Sovich no vaya al banquillo de los acusados por sus responsabilidades políticas. Comienza una nueva etapa de la lucha, insistimos en que no vamos a detenerla hasta que no veamos a todos los responsables en el juicio y en el castigo y en la perpetua con una cárcel común y efectiva que para nosotros es la justicia que merece la vida que nos han arrancado de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Así que los máximos esfuerzos, Atene ha sabido levantarse de sus derrotas, Atene ha sabido continuar sus luchas a pesar de nuestros muertos y de las injusticias. Hubo el 30 de agosto una brutal represión que se desató contra las familias del barrio Melipal. Familias que reclaman algo elemental, un pedazo de tierra en donde poder construir sus viviendas y organizar sus familias. En esa situación una compañera delegada de Atene, Analia Galván, estuvo detenida. Fue parte de quienes, bajo las balas policiales, los gases lacrimógenos, sufrieron una actitud violenta, represiva por parte del Estado. El subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereira, lanzó una acusación pública contra Atene por la inmediata iniciativa que tomamos de movilizarnos, de reclamar por los detenidos y por su seguridad y por una reivindicación tan importante que no solamente es de las madres sino de los padres de nuestros estudiantes de las escuelas. Es también una necesidad de trabajadoras y trabajadores de la educación que cada vez más tienen que recurrir a tomar terrenos para poder construir su vivienda, que no la tienen. Y sus salarios ni siquiera les permiten poder sacar un crédito para construir una vivienda o comprar un terreno. Esa es la realidad. Y Gustavo Pereira nos acusa de incitar a la violencia, por defender a las víctimas. ¿Pero no es incitar a la violencia la impunidad a Sovich? ¿No es incitar a la violencia de las fuerzas represivas contra el pueblo que reclama y resiste el ajuste? ¿El sobreseimiento de 15 policías? Esa es la incitación a la violencia. Incitación a la violencia es el hambre, incitación a la violencia es que cada vez tengamos que soportar sobre nuestras espaldas un ajuste brutal. La violencia es la contaminación ambiental de las empresas que se llevan todos nuestros recursos naturales. Esa es la violencia del Estado al que estamos cuestionando, que organiza su justicia, judicializa a los trabajadores que se organizan y libera a los responsables políticos del hambre, de la desocupación, de la falta de vivienda, de la educación o de la salud y de la muerte y la represión de cualquier persona que salga a reclamar por algo tan elemental. En este sentido, hemos enviado una carta documento a Gustavo Pereira reclamando que se retracte de sus dichos o vamos a iniciar acciones penales. Una cuestión más muy importante es que sobre tablas se presentó en el Consejo Provincial de Educación un proyecto, una resolución de reforma educativa en el nivel medio. Vamos a analizar minuciosamente esta situación. En primer lugar, el Congreso Pedagógico lanzado desde la legislatura se ha declarado falaz, mentiroso, inviable. No era el Congreso Pedagógico que nosotros desde ATEN criticábamos porque decíamos que esto iba a pasar, el que tenía que elaborar una ley de educación. Bueno, ahora esta resolución dice que hay un equipo técnico que a partir del Consejo Provincial de Educación, en donde pretenden que las vocalías gremiales colaboren con la política del gobierno, algo que por supuesto no vamos a permitir, tenemos un mandato votado por las asambleas, se establezca una reforma en la educación media que es lisa y llanamente la eliminación de materias, de cargos, de horas, o sea, despidos encubiertos, porque ustedes saben que la educación secundaria tiene 5 años, en donde hay un ciclo básico de 3 años y después una orientación en los dos últimos años. Esto va a modificarse, el ciclo básico va a ser solo de 2 años, primero y segundo año, y esto es lo que cambia, porque a partir del tercer año, en este ciclo orientado, hay materias que van a desaparecer, como las ciencias sociales, las artes y el deporte. Y si esas materias desaparecen, en primer lugar desaparece ese conocimiento, un año menos en el colegio secundario, desaparecen esas horas y desaparecen obviamente esos puestos de trabajo. Solamente este ejemplo, para decir hacia dónde apunta un sistema educativo de flexibilización del conocimiento y de flexibilización laboral. Alertamos a las familias sobre esta situación, obviamente a las trabajadoras y trabajadores de la educación, sobre un problema de nuestras condiciones laborales muy importantes. ¿Es este un gobierno que se preocupe por la educación cuando elimina contenidos? ¿Es este un gobierno que jerarquiza el futuro laboral de un estudiante o de un estudiante cuando pedagógicamente degrada su conocimiento? Nosotros los trabajadores de la educación defendemos justamente una educación científica que, al revés, que tenga las condiciones para poder desarrollarse pedagógicamente. Por eso, cuando el gobierno responsabiliza, en primer lugar apunta el dedo contra los trabajadores de la educación y contra las familias del llamado fracaso escolar, repitencia o abandono. Pero hay algo de lo que es absolutamente responsable el gobierno, que son las condiciones materiales en las que se desarrolla la educación, las condiciones económicas de sus familias y de la escuela. Y si todos vivimos en medio de la pobreza, en medio de la carencia, de no tener las condiciones para poder enseñar, de no tener calefacción para que las clases no se suspendan. Hoy, en las lajas, las clases están suspendidas porque no hay calefacción. O cuando hay calefacción, el monóxido de carbono intoxica a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes. Entonces, lo que estamos reclamando es que las condiciones materiales, lo que el gobierno no quiere garantizar porque significa dinero del presupuesto, sean puestos en función de la educación. No al revés. No la involución. No el retroceso. No la brutalidad pedagógica. Bueno, en este sentido, vamos a reclamar a la vicegobernadora Ana Pechen una audiencia urgente. Y de la misma manera, a la Comisión de Educación de la Legislatura. Hemos convocado ya a las vocalías gremiales para coordinar las acciones en común de todo el gremio en su conjunto en base a las asambleas y las resoluciones de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Y algo muy importante, el 18 de septiembre es el día de la jornada institucional. Ese día, en las seccionales, en cada una de las localidades, vamos a tener instancias unificadas de esta jornada que se pueden transformar en verdaderas asambleas y verdaderos mandatos que refuercen la lucha contra esta reforma anti-educativa. Gracias. Gracias. Gracias.